Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Haan, hasi ben gai Haan, nami ben gai Tum, meere asma Meeri, zami ben gai Haan, hasi ben gai Haan, nami ben gai Tum, meere asma Meeri, zami ben gai Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah ah, ah, ah Y en la vida, sí, la vida, sí, la vida, sí, la vida, más fruto tu eres mi corazón, la vida, mi vida, más fruto, tu eres mi alma. ¿Por qué no te preocupes? No te preocupes, no te preocupes. Ahora, los pueblos están en mi mi rara. Me en mi rara, en tu casa también. Los pueblos están en mi rara, en mi rara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!